Este, esta parte de, todavía seguimos en el acto 3 A ver, ¿cuándo lo pasamos? Estamos cerca Un trico, me conecto acá Un trico, me conecto acá Bien, entonces vamos a comenzar Leamos acá Un trico, me conecto acá Un trico, me conecto acá Un trico, me conecto acá Siempre pasa lo mismo, entonces vamos a hacer esto No Un trico, me conecto acá A reiniciar el string, a ver qué pasa, porque está como raro No Un trico, me conecto acá No No